Y ahora, para abajo, se suma. Pues yo estoy caído, perdido, Lucía. A ver. Pues si pasa en un cuadrado, ¿y te saldrá a otra solución? Yo, pues ya he sacado la recta. Dando al triángulo de bértices, A, 1, 2, B, 0, menos 1, B, 2, 3, calcula, haz ya la ecuación de la recta y contiene la altura que parte de A. Altura que parte de A, ¿vale? Y yo tengo ya la ecuación de la A. Mira la ecuación de la A. ¿Lo dibujo de verdad? Sí, sale una porquería de triángulo. X más 15 y el resto 28. Tengo una tasa de artículos. Si lo haces, si lo haces bien, si lo haces bien, salen. En verdad, sale un triángulo. Sí, sale un triángulo. Ay, así de aquí, no, si lo tiro. Así veo. No, sale. Vamos a ver. La altura que parte de A es una recta perpendicular a ABC. Perpendicular a ABC que contiene a 1, 2. A ABC que contiene a 1, 2. ¿Qué contiene a, o que pasa por el puntual? 1, o que pasa por el puntual. Mira, entonces, si tiene que ser perpendicular a ABC, lo que voy a hacer es calcular el vector BC. Ya. Y igual, el vector BC sería 3. 3 medios de X menos 1. ¿Por qué? ¿Qué hace? 4. ¿Y cómo es el vector perpendicular? Pero 2, 4. Es que tiene que ser perpendicular. Este es el vector 2, 4. ¿El perpendicular cuál es? Pues yo lo hago con la ecuación de la recta. 4 menos 2. ¿Y ahora haces la ecuación de la recta? ¿En qué forma la pongo? Yo hago la continua. ¿Y es igual? Yo hago la continua. Bueno, eso es lo más fácil. Opiniones. Divertigniones. Esto ya tú. Es la que tú quieres. A gusto del consumidor. Si eres una persona chula como yo, si eres ingeniero, pues tú aquí no pones los 4. Aquí pones 1 o 2. Aquí pones 2 menos 1. ¿Vale? Qué diferencia es. Ninguna. Pero no pones ahora después. Veno, cumple menos 2. ¿Qué? ¿Por qué apoya después el punto A? Porque tiene que hacer una recta perpendicular a esta que pase por este punto. Para que sea perpendicular a esta, tiene que hacer el vector de esta recta, coger perpendicular, que era cambiarlo de orden y cambiarlo de signo. ¿Qué es este vector? Este es el vector 4 menos 2. Y el punto A1, 2, 2. ¿Vale? Pues le doy una pregunta. ¿Y ya te lo has hecho, ¿verdad? Cuando la hago con explícita, con la de y es igual a x más n. Yo ya lo he hecho ya. Y es igual a 3 medios de x menos 1. Lo lo sé. Menos. Por igual, yo le doy aquí. Ese es el vector. Ya, aquí no pones nada. Aquí pones una x. Y la x es la parada. Luego, la solución es x al parada menos 7x más 16. Y el resto es un 28. ¿Y si pongo? Claro. Ah, bueno, sale. Menos un medio de x más 5 medios. Como dicen que yo creo que... ¿Vale? ¿Vale? ¿Otra? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo la has hecho? Espera, o saludo. ¿Porzolillo? ¿Cómo la has hecho? ¿Porzolillo? A mí me da otra ecuación y me sale bien. ¿Venga, cuál es? ¿La ecuación? Tres medios de x menos 1. ¿Por qué? Porque yo meto los valorizables. ¿Ves? Antes... ¿No te has equivocado? No, pero yo... ¿Tera, claro? Es al menos. ¿Qué valorizas metes? Por los valores de los puntos. O sea, no, es que te has equivocado. Te has equivocado. Ha puesto en el punto x y la ha puesto en la y, hacia abajo. Ahí es menos 2. ¿Claro? 4 menos 2 y el punto a 1. O sea, Luis. 1, 2. Espera, espera. Pues yo meto los valores y me salga. Que no, que eso no tiene que pasar por el azo. Estos dos no. La recta que yo te he dado pasa por bc. Pero es que tú no estás buscando la recta recta. ¿Tú estás buscando esta recta? Claro, tengo que hacer la perpendicular esta. Pase la perpendicular. Coger el vector director 2, 4 y hacer la perpendicular. Que es el 4 menos 2 que es. Ah, y después. Y después coger el punto. Después coger el punto. Porque te dice que pasa. Coger el punto 1, 2. Y traza una recta particular. Y el vector directo que sería. 2, 4. 4 menos 2. 4 menos 2. ¿Qué beneficio tiene Teletelo? Tú fíjate. Dos tías. ¿Tos tías menos? Sexy. No, Sexy. Sexy, vente para acá. Al lado oscuro. ¿Cuándo la carrera o se lo ir? Todos a ver. Mañana. Que te voy a apuntar. Yo me voy a apuntar yo. ¿Cuándo? Pues eso. Yo me he apuntado a mí. Eso por internet que hay que poner. ¿La taca que la he dicho ya? Yo pues ya no sé. ¿Cómo me la he hecho? Sí, qué lindo. ¿No? Si son condicionales. ¿Cómo está acá? ¿Digo ya? Una pregunta ahí. ¿Cómo se llama la perpendicular? ¿Tiene el vector directo? A ver. El vector perpendicular a este. Es este. Sí. Y para sacarlo tienes que cambiarlo de orden. ¿Tú no has visto Star Wars? ¿Verdad? Si solo conocieras el poder de estudiar todos los días. Que no lo conoces. Digo. No voy a hacer. Esos dos no resultan en el mal. Quédate mi trimestre. Venga. ¿Puedo hacer el siguiente? El trimestre directo. Digo no. Dígues. Es que está lloviendo mucho. Y yo llamo mucho. Voy a apuntar los motos. ¿Cómo lo he disfrutado? ¿Tú ves de una moto de cromo? Hoy lo estoy hablando de una compañera. Es que. Es que tú. Te gusta. Se te nota que te gusta la clase. Y los niños lo atraen. Te cuentan cosas y eso. Que me importe una mierda lo que me cuente la moto. No. Oye, Livan. Enrique. Me voy a hacer y yo que no me importa. Que no me cuente tu vida. Sí. Eso que es. Me voy a hacer un plomo. Y yo que me dejes en paz. Que tengo que ir a la clase. Tienes que estar guapos. Que no tienes nada que entender. Que te lo tienes que aprender porque te lo he explicado. Punto. Y yo. Que solo. Que el vector director es. Mírame. Pone abajo y el punto arriba y ya. El vector director es este. Y el punto es este. Y te tienes que aprender de memoria. La fórmula. Esta fórmula. Que es la ecuación positiva. Pones el vector abajo. Y el número aquí arriba. Y el número aquí arriba. Y el número saludo. Y no se pondría de otra manera. Y el punto. Así es la mejor. Así es la mejor porque lo digo yo. Porque me sale de aquí. Y punto. Y punta. Se acabó. Y punto. Y punto. Y punto. Razóname por qué. No. Que lo tragas. Así entero. Vale. Y mañana. Te voy a dar un polio cuando llegue. Y te la voy a poner. Y como no te la. Le voy a pedir el teléfono a tu madre. Y la voy a llamar. Le voy a mandar guapa. Esto es lo que aprende tu hija. Y después se viene a la gente. Así vas a perder a la gente. Con los seguidores. Ya los anteriores. Me da igual. Que va a perder. Por culo. Ni me lo he perdido yo. Estás muerto algo. ¿Por qué no te ha reído? Si me ha dicho que ya no habla contigo. ¿Qué? Ni va a ver. Que ven y ya. Que venga que ya tengo. Cojones. ¿Tú? Sí. Pero este no. Está requeándose. ¿Morro o qué? Sí. Vamos. Rebollar. ¿Qué hay que pasar? Nada. Hoy mi compañera. Me vi llegando unos alumnos que han descubierto eso de que tú sabes reconocer los móviles. Tú los encuentras. Para que les enseñe eso. Pero dice. Es que se me mira mal. En los recreos. A mí me da mierda. José Luis es que no me distingue. La cara con que los miraré. Hombre. Que ya José Luis yo los conozco y me la ve que yo andaría a ti. José Luis. Porque están acostumbrados. Pero ya que conocemos ya no. Vamos a ver. Me pide la mediana. Me pide la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿A la mitad? La mitad. ¿Es la recta que va? Ponerlo. Mediana. Recta que va. Desde el punto A. Desde el punto A a la mitad del lado B. Desde un punto A a la mitad del lado B. Este es el punto medio. O este es más rápido todavía. ¿Cómo se hace el punto medio de 7 o de 20? Punto medio de 20. ¿Cómo se hace el punto medio de los puntos? ¿Con una ecuación? Entre dos. ¿Os la sabéis o no? ¿La ecuación? El punto medio. Yo tengo. ¿Qué? ¿Yo? O sea, yo. Y. X2 menos Y1 partido por 2. Y2 menos 1 partido por 2. A ver. 2. Sí, ¿no? X1 más X2. Es un 10. Ah, que me he equivocado en la recta. La recta. Suma la X y lo divide entre 2. Es que no os aprendí la cosa. Oye, aquí no. Está bien. No te acabas de decir. No me he equivocado en el fin. Que por eso no te quitan nada. Te quitan los puntos. Esto del punto medio de BC es. Esto es igual. 0 más 2 partido 2. Y esto, este se va. Y menos 1 más 3 partido 2. Y 4. Daí de X menos 4. Esto es un igual. Sí, ya. Se va. 1, 1 es el punto medio. Y ahora tengo que calcular la recta. Que me piden la recta, ¿no? Así. Pues la recta que va. Y te dan dos puntos. Te dan el punto M, que es el 1, 1. Y el punto A, que es el 1, 2. La recta es X igual a 1. Pero bueno, yo la voy a despejar, ¿vale? ¿Cómo despejar yo la ecuación de la recta? Teniendo dos puntos. Saco el vector directo, que es a M, que no. Te sale 1, 1. 1, 1. 1, 1. 0. 2, menos 1, 1. Este es el vector directo. ¿Cómo? Espérate. Resto los dos. Claro. Pero ¿para qué? Para el director, ¿no? Para el director. Y ahora hago cualquiera. Yo voy a hacer la continua como siempre, que es la que me gusta mucho. Ya apuesto. El vector abajo, 0, 1. Y el número arriba, 1, 1. ¿Cómo resuelvo yo esto? ¿Cuál es el vector abajo? No se puede. Y cuando os queda algo así, que yo me he dicho que la igual es 0. Te pone... No. Aquí, claro. Y los de arriba también tienen que ser 0. Si esto es 0, esto tiene que ser 0. Así que queda la recta de X igual a 1. Ah, bueno. ¿Qué está en la recta? José Luis, yo tomé una pregunta. Y eso es una recta. ¿Por qué te sale 0, 1 y a mí me sale 0, menos 1? Es lo mismo. ¿Cómo? No, no. Porque la recta es la recta, es igual. Así, casi. ¿Qué sí? Pues yo no entiendo. Pero entonces ya no lo hagan. ¿Qué no entiende? Esto es nuevo, ¿eh? Pero José Luis, y no... ¿Qué? ¿Eso quiere decir? La ecuación continua que te la acabo de poner A. Sí, sí, eso sí. Pues ya está. Yo no entiendo nada. Para que esto sea verdad, esto de arriba tiene que ser igual que esto. Pues X menos 1 igual a C. Que da X igual a 1 y esto es una R. Yo ya he visto y lo he dicho. Si es 1, 1, pues siempre se repite en la X y 1. Gracias. Gracias. Y... Muchas gracias. Gracias.